Bueno, ya tenemos aquí a Óscar Jiménez, el portero de las Águilas del América. Óscar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación aquí. Contento de poder platicar con todos ustedes. Oye, voy a empezar. Para los que nos están oyendo nomás en el radio, vamos a tener en video esta entrevista. Te voy a enseñar una foto. ¿Sí se ve ahí? Ahí está. Ahí está. El heredero. El heredero. Oye, Óscar, felicidades. Tienes ya tu chavito de, ¿qué? Ocho meses. Y todo pasó ahí con lo de la cuarentena, ¿no? Sí, es niño COVID. ¿Cómo se llama? Se llama Luca. Luca Jiménez. Y ya tiene ocho meses. Ya parece de más y muy contento. Entonces, yo no creía que el tiempo pasaba rápido, pero ahora sí ya me cayó el 20, que sí. Ya te cayó el 20. Tu esposa muy conocida, presentadora, actriz, tú en el América. Pasó esto ya rápido, ya ocho meses. Ahora en pretemporada con el América. La primera vez que te, que lo dejas solo, ¿no? Un buen rato. Sí. Bueno, vamos a estar lejos como tres semanas. Y sí, se siente, se siente raro porque, pues antes cuando salía de pretemporada, bueno, mi esposa, estábamos más acostumbrados, pero ahora con mi hijo, pues sí, quieres, quieres regresar rápido. Pero, pero bien, ahí está bien cuidado con ella. Oye, este, saludos a toda la banda de Salt Lake City. Sabemos que están haciendo pretemporada ahí. Muchos fans del América van a verlos este, pues este fin de semana, el día 4 de julio, el día más, es el día más festejado en Estados Unidos, Oscar. Así que me imagino van a tener mucha banda del América. Y van contra el subcampeón del fútbol mexicano, ¿no? Sí, pues es, es, va a ser un bonito partido, por como tú lo dices, ¿no? Si está en Estados Unidos, la gente también quiere ver sus equipos ya acá, que puedan entrar a los estadios. Entonces, a todos nos viene bien. Y sí, Santos es un partido, un equipo complicado, porque hizo un gran torneo. Entonces, aprovecharlo al máximo. Oye, Oscar, de repente te veíamos, pues, en Jaguares, llegaste a la América, y ya te veíamos casi de titular. De repente llega el Moy, y luego de repente llega Marche, de repente llega Memo. Eres, eres muy paciente, y además eres muy, muy buen portero. En la gente, en las redes dicen, ya metan a Oscar de titular. ¿Qué haces tú cada que te vas a dormir para seguir con las ganas de entrenar, de seguir echándole ganas? Porque debe ser duro, ¿no? Muchas gracias. Pues, bueno, siempre he sido muy profesional en mi vida, entonces he sido muy disciplinado, y mi sueño de niño era estar aquí en el América, ¿no? Yo sé que todos los retos cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta sudor. Entonces, yo cada día que vengo a entrenar, pues, trato de hacerlo al máximo para cuando me toque hacerlo bien, ¿no? Que ya no dependa de mí. Y cada vez que me toca jugar, lo disfruto muchísimo. El día que deje de disfrutar, pues, bueno, ya veré qué hago, pero al final el representar este escudo, el ir a estadios completos, lleno de gente, pues, bueno, todo eso me motiva, y ahora que me toca este momento, pues, aprovecharlo. Estoy en el equipo más grande, así que muy contento. En el equipo más grande, tres juegos, dijimos este del 4 de julio, y luego el día, a los tres días vuelven a jugar con el Atlas en San José, California, donde también hay mucho americanista, en San José, California, y sabemos que la banda también le va a caer ahí, y luego van contra Tigres, allá en San Antonio, Texas, donde también les mandamos un saludo a toda la banda que nos oye ahí en San Antonio, el día 10 de julio, o sea que tres partidos seguiditos, y tú vas a ser el titular. Sí, tres partidos de pretemporada acá en Estados Unidos. Aquí estamos ahorita en Junta haciendo la pretemporada, que vamos a estar como 10 días, más o menos, y bueno, partidos importantes, como tú mencionas, Santos, Atlas, Tigres, yo creo que hicieron un gran torneo, entonces van a ser unos bonitos partidos, e invitar a toda la gente, que vaya, que nos apoye, porque queremos hacer bien las cosas, que es muy importante iniciar bien el torneo. ¿Cuál la diferencia de hacer pretemporada, Oscar, allá en la Riviera Maya, que hacerlo en Salt Lake City? ¿Cuál la diferencia? Acá hablamos inglés. ¡Pase, pase! ¡Chut, chut! Pues es diferente, porque allá es playa, entonces es otro trabajo, otra condición física, y los profes hicieron acá, porque ya no quieren tantos viajes, también es un poco de todas las instalaciones muy buenas, entonces tenemos todo. O sea que, es verdad que en el América ya no, como dicen, pues ya no es el que contrata tanto, gasta tanto, todo ese rollo, y dicen, mejor vamos a hacer la pretemporada, donde vamos a hacer los partidos, también puede ser eso, ¿Oscar, o más que todo es nomás estrategia? No, no, es estrategia, claro, preparador, es corriendo acá por algo, así que lo que nos toca a nosotros es trabajar y no poner pretextos. Hablando del técnico, Almeida, Almeida, este, Solari, perdón, Solari, no, ya me van a cortar ahorita, ya échale. Oye, este, hablando de Solari, del técnico, ¿trabajan de verdad diferente o nada más se trabaja otro ritmo? ¿Qué es la diferencia de un técnico mexicano? Pues sí, se trabaja diferente, digo, esto lo hemos mencionado muchas veces, cada jugador que le preguntan, es la intensidad que se trabaja, y son diferentes trabajos, que al final viene siendo lo mismo con otros, pero diferentes, también con ese poquito que le cambias al jugador, también lo abres a pensar más, a tomar más decisiones, y se trabaja mucho con el balón, el físico que hemos hecho acá es con balón, con balón, y ya no es tanto de poco a poco, dos o tres cosas que que no estábamos acostumbrados a hacer, y bien, el equipo lo va bien, ahora ya tenemos el tiempo perfecto para trabajar, cuando llegó el míster, no era, no llegó con tantos días para poder trabajar como él quisiera, y ahora ya tenemos más tiempo, así que vamos bien. Te voy a enseñar una foto, Oscar, esa foto es, ahí estoy, en un partido, una porra que tengo yo, en Estados Unidos, y esta porra cada vez crece más, y se llama, hoy juega papá, esta porra, Oscar, va a estar en el partido de Salt Lake City, en el partido de San José, y en el partido de San Antonio, para los que nos están escuchando, usted quiere ser parte de la porra, hoy juega papá, les vamos a decir, este, mañana, cómo puede ser parte de esta porra, para que vaya a apoyar a la América, a Oscar Jiménez, y a toda la banda, porque la América llega a Salt Lake City, San José y San Antonio, empezando este 4 de julio, Oscar, pues, mucha suerte, ojalá y podamos, otros penalitos, como cuando te gané, y te hice ver, maldad. No, muchas gracias, y sí, invitar a toda la gente que va y nos apoye, sobre todo, va a ser una fiesta, que también, la gente merece, pasarla bien, y nosotros, poderles regalar un poquito, de alegría, así que, invitarlos a todos, y bueno, arriba la América. Arriba la América, Oscar, sale, felicidades, y ahí estamos, Oscar Jiménez, es portero de la América, volvemos. ¡Je, je, je, je!